Bueno, a las 6 tenemos que largar todo por eso es que tenemos que cortarse así que vamos con la última presentación pero una presentación que viene muy en la misma dirección de hecho podemos tomar algunas de las preguntas que quizás vos Gerardo te quedas un rato más perfecto Raquel, no los estoy obligando simplemente es para saber porque podemos retomar después hay muchas preguntas que surgieron en el foro que seguramente les van a querer hacer me parece que el trabajo que me toca presentar a mí ya de cierre me parece que es un trabajo que viene en sincronía y que puede ser de utilidad como para poder dar un cierre a la jornada y es acerca de varios tópicos uno que es el que estuvimos viendo al lado de toda la jornada que es el de trabajo otro que también estuvimos viendo sobre todo con la presentación de Eduardo cuando nos hablaba de los ritmos circadianos y con la presentación de Luciana Moretti cuando hablaba de los trastornos psicosomáticos que es el de descanso y el otro que es el de bienestar que por ahí son dos conceptos que uno tiende a asociar como bienestar, como ausencia y malestar y el punto que generalmente se discute si realmente es lo mismo o si el hecho de reducir el malestar de una persona significa que efectivamente tiene mayor bienestar o no bueno, un poco se trata de esto en realidad la presentación yo la quería marcar tomando como puntapié esta idea es un paradigma que no podemos decir que sea nuevo en psicología ya tiene sus años pero es esta tendencia a empezar a prestar atención no solamente a la patología y al déficit a los factores que promueven el malestar sino también ver los factores asociados al bienestar a lo largo de todas las jornadas estuvimos hablando de los efectos perjudiciales que podía tener el trabajo o que estaban asociados al trabajo estuvimos hablando un poco de lo que era el burnout de lo que es precarización y grupos vulnerables estuvimos hablando de lo que es el estrés de los trastornos psicosomáticos de los problemas de los ritmos circadianos y los problemas que trae aparejado la salud del uso de psicofármacos para poder seguir trabajando y me parecía que este es un tema que también debíamos tocar en la jornada que es la idea de decir bueno, ¿y cuáles son los factores positivos del trabajo? los factores saludables y también un punto que vamos a acordar todos es que el trabajo es un factor necesario para la buena vida para la vida saludable entonces, bueno un poco el objetivo era presentar esto y presentarles un concepto que es un concepto que se denomina engagement que conceptualmente está pensado como el concepto opuesto al burnout ¿a qué hace referencia el engagement? no hay una traducción clara al castellano por eso es que optamos por seguir utilizando este concepto anglosajón pero básicamente engagement hace referencia si se quiere al compromiso con el trabajo ¿por ahí una persona engaged? el trabajador engaged o el estudiante engaged ¿qué característica tiene? bueno, básicamente cuando una persona tiene, por ejemplo, burnout algo que experimenta son altos niveles de agotamiento emocional el alumno engaged o el trabajador engaged es el contrario es una persona que tiene altos niveles de energía y persistencia mientras trabaja son estas personas que pueden estar todo el día trabajando y ya pasaron muchas horas y se siente con energía y puede seguir trabajando incluso hay un deseo de invertir mayor esfuerzo aun cuando existen dificultades esto nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana que por ahí un trabajador aparece una dificultad y la primera tendencia por ahí en muchos casos es abandonar y hay gente que por ahí tiende a invertir más energía y otro componente que es clave del engagement es la dedicación esta sensación o este sentimiento que se opone un poco a esto que hablamos del cinismo con el trabajo el cinismo laboral es cuando una persona empieza a perder interés por el trabajo empieza a sentir que su trabajo no tiene valor o que no se valora lo suficiente ¿y por qué se le dice cinismo? le debe pasar muchas veces yo doy clase de estadística en psicología y pongo ese ejemplo que es cuando el estudiante está estudiando estadística y ya no le interesa si lo sabe, si no lo sabe o sea, ya como que quiere darle un cierre y cerrar la materia y le pasa a muchos trabajadores que ya llega un momento que están tan agotados tan sobrepasados de actividad que ya no le interesa saben que lo están haciendo mal y lo quieren terminar de hacer de alguna forma entonces ya se empieza a poner uno cínico con el trabajo por eso se suele usar esa denominación en el otro polo tenemos lo que sería la dedicación que es el trabajador que en realidad se siente identificado con su trabajo tiene esta sensación de orgullo por su trabajo es lo que les pasa mucho ustedes deben tener ustedes mismos o algún conocido que por ejemplo en mi caso no es que sos psicólogo nomás o sea, sos psicólogo es como que se te llena el pecho de orgullo estás contento es algo como no te imaginás haciendo otra profesión tenés que hacer eso es lo mío bueno, son factores que se ha observado que son factores saludables y que hay una relación entre el burnout y el engagement este concepto fue planteado por Jaofeli Jaofeli trabajó durante muchos años con Mashlash Mashlash que comentaba un poco Raquel que fue quien de alguna manera contribuyó mucho en el desarrollo de la medición de lo que es el burnout o no sabemos si el burnout pero algunos indicadores del burnout al menos y el engagement podría ser pensado como un concepto en términos si se quiere opuestos es decir, semejantes pero del otro polo básicamente los dos factores principales del engage son esto, el vigor esta sensación de alta energía y la dedicación este significado positivo que se le da al trabajo esta sensación de orgullo y de identificación con el trabajo en general algunos autores plantean que en definitiva hay dos dimensiones que son importantes de considerar una que tiene que ver con lo que se denomina activación es decir, este monto de energía que tendría como dos polos desde el agotamiento al vigor y el otro eje sería la dirección que quiere decir para entender la motivación de una persona no solamente hay que ver cuánta energía tiene esa persona sino cómo direcciona esa energía hacia dónde la dirige en general la dirección iría en estos dos polos desde un lado cinismo al otro lado lo que sería dedicación es decir, por un polo tenemos una persona que ya no le interesa si está haciendo bien o mal su trabajo y por otro lado tenemos personas que direccionan su comportamiento para hacer bien su trabajo porque se sienten muy identificados con el mismo bueno, un poco la presentación de la investigación que les voy a mostrar trabaja con estas dimensiones esto es muy importante cómo interaccionan estas dimensiones sobre todo me interesa que vean esto que es el tema del agotamiento y el cinismo a ver, cuando el trabajador se empieza a poner cínico con el trabajo y está muy asociado a los niveles de agotamiento es decir, cuanto más agotado se siente el trabajador más cínico se empieza a sentir hay algunas correlaciones, son muy variadas digamos, hay que ver otras variables obviamente pero hemos observado correlaciones por ejemplo la población estudiantil de .70 lo cual te revela que están muy relacionadas las variables en general las personas cuanto más agotadas están más cínica se empiezan a poner con su trabajo y la pregunta es ¿qué pasa con los trabajadores argentinos? hace muy poquito terminamos haciendo un relevamiento de más de mil trabajadores de diferentes provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario y algunos datos que incluimos varias preguntas algunas preguntas son del Maschler por ejemplo, para medir burnout el objetivo no era hacer un diagnóstico de burnout simplemente ver si había algunos índices algunos indicadores, algunos comportamientos que son típicos del burnout sobre todo nos interesaba el tema del agotamiento y el cinismo y incluimos ítems de otras escalas hay una escala de engagement desarrollada por Jaufeli pusimos algunos de esos índices también y pusimos otros índices que nos interesan relacionado más con lo que es el ocio, el descanso y sobre todo la desconexión en qué medida vos cuando terminás de trabajar llegás a tu casa y no seguís enganchado con tu trabajo que es un poco el foco del estudio que les voy a presentar algunos datos por ejemplo esto el 22,5% de los trabajadores de la muestra estamos hablando que es una muestra representativa del territorio argentino señala que todos los días les resulta cada vez más difícil comenzar una nueva jornada laboral en realidad la afirmación del ítem es cada vez me resulta más difícil de empezar una jornada laboral y vos tenés que puntuar el 22,5% dijo que siempre o casi siempre se siente así que cada día les resulta más difícil ir a trabajar el 21,4% dice que cada vez se siente menos involucrado con su trabajo y el 16% señala que ha perdido el interés por su trabajo de vuelta estamos hablando de la gente incluimos en este porcentaje la gente que dice que está totalmente de acuerdo con esta afirmación hay gente que se muestra de acuerdo pero pusimos el porcentaje de los que están totalmente de acuerdo otro punto que es importante el 14,4% siente que tiene tanto trabajo que no puede realizar actividades de ocio con su pareja o familia esta es otra variable que vamos a ver que se llama conflicto trabajo-familia el 24,3% señala que luego de trabajar se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otra actividad solo el 15% de los trabajadores logra desconectarse de su trabajo al llegar a su casa y solo el 9,8% señaló que le queda tiempo para dedicarse a un hobby o a una actividad de ocio y acá el punto también que me interesaba incluir es que para entender cómo trabaja una persona y lo que es salud en el trabajo no solamente tenemos que ver bueno, cómo trabaja sino qué hace cuando no trabaja se entiende cómo se recupera esa persona cuando no está trabajando muchas de las investigaciones contemporáneas en el ámbito de la psicología están empezando a indagar sobre estas variables y dentro de esas variables hay dos variables que a mí particularmente me llamaron la atención y que optamos por evaluarlas en este estudio una es esto la interacción familia-trabajo en qué medida pueden entrar en conflicto lo que es tu trabajo con tu vida familiar y el otro factor que nos parecía muy interesante era este que la traducción lo que mejor encontramos es esto de desenchufarme o desconectarme de mi trabajo poder llegar a mi casa y dejar de pensar en eso les traje algunos extractos simplemente para entender a qué nos referemos pero básicamente estos artículos señalan que esta posibilidad de este mecanismo que nos permite esto de switch off lo puse en inglés porque es difícil hacer una traducción directa al castellano es de poder desenchufarse como poder cortar está muy asociado a lo que es el estrés y contribuye a la recuperación y bienestar de los trabajadores y sí toda una serie de trabajos que lo demuestran este concepto que nosotros le pusimos de desconexión básicamente puede ser definido como esto como un sentido de que bueno salí de la situación del trabajo ya estoy fuera del trabajo y básicamente hay varias teorías hay una teoría que señala que es muy importante esto porque para la recuperación lo que señala esta teoría de recursos así se denomina la teoría señala que cuando uno está trabajando va perdiendo ciertos recursos y que necesita periodos de recuperación justamente para recuperar estos recursos y poder seguir trabajando de forma eficiente y saludable otra de las variables que yo les comentaba que nos había interesado mucho era esto de la interacción trabajo-familia esto es una situación típica sobre todo en mujeres pero también en hombres yo creo que en esto podemos acordar no soy experto en el tema no he hecho estudios pero si soy padre y observo que hay ciertas conductas que por ahí no eran tan típicas cuando yo era chico por ejemplo los padres también ahora se están implicando mucho más en lo que es la actividad familiar y se observa en muchos casos dificultades para dejar de trabajar y la familia o al revés que la familia no interfiera con mi trabajo algo que se evaluó era esto interacción negativa trabajo-familia en qué medida tu trabajo afecta tu vida familiar algunos de los índices que hay una escala desarrollada que se ha validado mundialmente nosotros usamos una versión española algunos de los índices son estos estoy irritable en casa porque mi trabajo me deja muy agotado o por ejemplo me resulta complicado atender a mis obligaciones domésticas porque estoy constantemente pensando en mi trabajo bueno en fin son algunas de las simplemente una presentación de la variable y lo que le quería mostrar brevemente para hacer el intercambio es que qué fue lo que se observó qué nos interesaba ver cómo se relacionaban estas variables con el agotamiento el cinismo el vigor y la dedicación esto que hablamos esto sería como algunos índices de Bernal no estamos hablando de diagnóstico de Bernal nuevamente sino algunas conductas típicas y esto que es engagement y queríamos ver en qué medida estos factores que no tienen que ver estrictamente con el puesto de trabajo este sí que ya lo vamos a ver cómo se relacionan con estos factores acá hay un punto interesante preguntamos acerca del ocio en qué medida cuando termina de trabajar si haces ejercicio físico si miras televisión si vas al cine si te reunís con amigos y el ocio tiene una relación por ejemplo negativa con el agotamiento y tiene una correlación negativa también con el cinismo una correlación positiva con la dedicación pero fíjense que las intensidades son bastante bajas o sea no son correlaciones intensas ¿qué quiere decir? el ocio se asocia con un menor agotamiento hacer actividades de ocio hace que estés menos agotado sí se relaciona poco no tiene una relación fuerte pero fíjense que la desconexión sí no es mucho más fuerte pero vemos que es una correlación más elevada que con ocio de hecho hay un procedimiento que te permite hacer ese control estadístico o sea no quiero entrar con tecnicismo porque no es el evento para eso pero es algo que se llama correlaciones parciales que te permite controlar bueno la comunalidad que hay entre ciertas variables y que eso observaba que el ocio y el agotamiento el ocio no se relacionaba con el agotamiento cuando yo controlaba la desconexión ¿qué quiere decir? vos podés hacer muchas actividades de ocio pero si no te desconectás no genera una recuperación ¿se entiende? yo siempre pongo el ejemplo de celular ¿sí? es un aparatito fantástico para algunas cosas pero es algo que dificulta la desconexión si vos llegás a tu trabajo llegás a tu casa y estás con el mail y el whatsapp y esta imposibilidad por ahí decir bueno es muy difícil desconectarte y dejar de pensar en tu trabajo ¿sí? otro punto que me pareció muy interesante conflicto con la familia ¿en qué medida el trabajo entra en conflicto con la familia? fíjense que la correlación es bastante alta ¿sí? esto agota ¿se entiende? es decir es más controlando el efecto de los otros factores ¿sí? sigue teniendo un efecto significativo sobre el agotamiento ¿qué quiere decir? que las personas se agotan más en su trabajo cuando notan que su trabajo interfiere con su vida familiar y otro punto que me resultó muy interesante cuando veía los resultados y vuelvo a destacar estos son datos de Argentina ¿sí? de una muestra de trabajadores de toda la Argentina es esto fíjense la correlación entre conflicto familia y cinismo ¿sí? era una correlación que aún controlando el efecto del agotamiento haciendo un control estadístico de esa variable se observaba que seguía habiendo un efecto significativo entre conflictos del trabajo familia con el cinismo ¿qué quiere decir esto? que los trabajadores que sienten que su trabajo empieza a afectar su vida familiar empiezan a perder interés y empiezan a otorgar menos valor a su trabajo ¿sí? se empieza a volver más cínico con la tarea ¿sí? lo cual es un punto muy interesante y vuelvo a esto esta es otra variable que se mide mucho que es un indicador subjetivo de bienestar ¿sí? que se denomina satisfacción vital usamos un índice desarrollado por Ed Diener Ed Diener es un profesor que comenzó estudiando en la Universidad de Harvard actualmente está en la Universidad de Illinois es un índice que se usa a nivel mundial para evaluar lo que es satisfacción con la vida ¿sí? y fíjense que hay correlaciones pero sobre todo esta me llamó la atención entre lo que es dedicación ¿qué quiere decir? que el hecho de que una persona se sienta orgullosa del trabajo que hace y le otorga un significado positivo a su trabajo es uno de los factores que más se relaciona con la satisfacción con la vida ¿se entiende? entonces el trabajo no es solamente un factor que hablamos de una faceta ¿sí? sino que realmente afecta a los juicios globales que hacen las personas acerca de su nivel de satisfacción o bienestar es decir es una política de salud trabajar sobre esto ¿sí? entonces quería destacar ese punto ¿sí? recursos del trabajo ahora vamos a ver de qué se trata pero hay ciertos puestos de trabajo que brindan ciertos recursos ¿sí? ¿qué se observa? por ejemplo ya lo vamos a ver en otra filmina dividido ¿sí? pero ¿qué interesa? que la gente que tiene más recursos se agota menos ¿sí? ¿cuáles son los recursos? ahora lo vamos a ver que la gente que tiene más recursos se pone menos cínica con su trabajo ¿sí? que la gente que tiene más recursos tiene más energía y sobre todo fíjese el índice de lo que es dedicación que es punto 47 en ciencias sociales es un valor alto en psicología es alto esto ¿sí? ¿qué te indica? que esa gente se siente orgullosa siente que su trabajo es valorado y le otorga un significado a su trabajo y vuelvo a este punto la dedicación se asocia a lo que es satisfacción con la vida ¿qué quiere decir? que si mejoramos los recursos laborales no solamente estamos haciendo que esa persona se sienta mejor con su trabajo sino que aumente su satisfacción general con la vida ¿sí? este es un indicador que se usa mucho para medir calidad de vida también ¿sí? este es un punto que me parecía interesante bueno a ver ¿qué hacemos los trabajadores argentinos cuando no estamos trabajando? ¿qué actividades de ocio hacemos? ¿y cómo se relacionan esas actividades con con la desconexión con el trabajo y con el agotamiento? ¿sí? bueno fíjense mirar televisión no se relaciona con el agotamiento es decir por más que yo mire mucha televisión no me voy a agotar menos ¿sí? tampoco se relaciona con el vigor no es que sea ayer estuve mirando televisión todo el día mañana voy a estar con más energía para trabajar ¿sí? y de hecho con la desconexión hay una correlación muy baja no necesariamente te desconectas del trabajo mucha gente por ahí dice no yo miro tele porque me distrae no lo que tendría estos datos es que no está muy relacionado con lo que es la desconexión de hecho hay otras actividades entre ellas destacó esta por ejemplo que es la actividad deportiva que tiene una correlación más alta con lo que es la desconexión del trabajo ¿sí? efectivamente las personas que hacen por ejemplo actividad deportiva en su tiempo libre como una actividad de ocio logran una mayor desconexión pueden dejar de pensar en su trabajo ¿sí? también se observa un efecto positivo de lo que son las reuniones sociales ¿sí? aunque un poquitito más bajo pero es significativo es decir juntarme con amigos reunirme con personas hace que yo tenga una mejor desconexión y acuérdense que la desconexión está muy asociada a esto del recovery de la recuperación cuando yo logro desconectarme logro una mejor recuperación ¿cuál de estas actividades son las que más hacemos? es la misma escala de respuesta pero fíjense que sobre todo esta es la actividad que más hacemos esto se denomina una actividad de ocio pasivo ¿sí? mirar televisión es la que más hacemos pero es la que menos recuperación genera afortunadamente tenemos esto somos los argentinos por lo que dice el estudio somos personas que tendemos a reunirnos y a tener reuniones sociales con amigos lo cual está bueno sigamos haciéndolo ¿sí? ¿por qué? y porque hace que vos te agosten menos te puedas desconectar se asocia a mayores índices de salud ¿sí? la actividad deportiva es una actividad que comparativamente es menor pero está bueno esto de empezar a diferenciar lo que es el ocio más pasivo del ocio activo y ver que el ocio activo por ahí mucha gente dice no vine a trabajar tuve todo el día cansado un montón de cosas en la oficina ¿viste? no me dan ganas de ir a jugar al fútbol ¿sí? o de ir a tomar algo con un amigo estoy muy estresado bueno es al revés o sea justamente porque estás estresado y tuviste un día complicado es importante que hagas ese tipo de actividades porque son las que te van a ayudar a que te desconectes y te recuperes más ¿sí? al menos esos son datos empíricos que estamos observando esto es lo que le hablaba de los recursos de trabajo y es una de las últimas filminas cuando hablamos de recursos de trabajo ¿qué vemos? si la persona tiene autonomía en su puesto de trabajo si percibe que sus tareas son muy rutinarias si tiene suficiente tiempo para trabajar si tiene o percibe estabilidad laboral si siente que hay reconocimiento es decir que le dan feedback positivo su líder o persona superior digamos si le otorga reconocimiento por lo que hace si percibe que tiene apoyo y colaboración del entorno y este otro punto si esta persona siente que tiene metas claras que su trabajo tiene metas claras ¿sí? bueno fíjense que en relación a lo que es desconexión por ejemplo la persona que siente que tiene tiempo suficiente para trabajar es la que mejor logra desconectarse cuando vuelva a su casa ¿se entiende? o sea en general si yo siento que bueno tuve el tiempo suficiente ¿cuándo? ¿qué puede pasar? el proceso inverso ¿cuál sería? y que yo trabajé y me quedaron cosas pendientes ¿sí? entonces llego a casa y sigo trabajando y el otro día sigo trabajando entonces ese es un eso es un factor ¿sí? el otro punto que es interesante es el de las metas claras cuanto más claras son las metas más fácil es desconectarse ¿sí? entonces yo sé que tengo que hacer y bueno sé que tengo que hacer hoy sé que tengo que hacer mañana entonces es más fácil que yo cuando llegue a casa no esté tan pendiente de lo que de lo que me falta si por ahí no tengo metas claras es más difícil que deje de pensar en el trabajo ¿sí? este otro punto lo que es percepción de apoyo y reconocimiento también hay una correlación positiva si yo siento que tengo un problema laboral y si lo planteo voy a tener apoyo de mi entorno de trabajo es mucho más fácil que me desconecte ¿sí? ahora si yo percibo que frente a un problema laboral puedo recibir críticas o puedo tener algún tipo de malestar en mi equipo de trabajo y lo más probable es que cuando vuelva a mi casa siga pensando en este problema que no logro resolver ¿sí? otros aspectos son interesantes que estos recursos laborales que los podríamos denominar medio parecido a lo que planteabas vos Gerardo son blandos ¿qué quiere decir? no están necesariamente relacionados con el puesto de trabajo en sí no es algo que vos charlas necesariamente cuando tomas un puesto che van a ser claras mis metas en este puesto de trabajo ¿sí? me van a apoyar cuando ¿sí? no está en el contrato necesariamente pero son recursos que se relacionan mucho con estos ¿sí? por ejemplo la autonomía es muy interesante esto se asocia con el vigor las personas que sienten que toman decisiones de forma autónoma en su puesto de trabajo tienen más energía para trabajar ¿sí? perdón y fíjense que cuando hay bajos recursos esto afecta negativamente sobre el agotamiento ¿qué quiere decir? son factores que hacen que te agotes más poniéndolo en términos más coloquiales dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas ¿sí? en un puesto muy parecido ahora si una persona siente que tiene suficiente tiempo de trabajo que tiene estabilidad laboral que tiene reconocimiento que tiene apoyo que cuenta con la colaboración de su grupo de trabajo y que tiene metas claras se va a agotar menos que la otra persona que tiene exactamente trabaja en las mismas condiciones ¿se entiende? trabaja la misma cantidad en un trabajo muy parecido ¿sí? entonces me parece que este es un punto interesante para empezar a pensar esto de las políticas ¿sí? en cuanto a y otro punto clave son factores que no hacen que las personas se sientan menos agotadas sino que hacen que tengan más vigor no solamente hacen que se sientan menos mal sino que se sientan más mejor ¿sí? y suena yo sé que suena muy pero hay que diferenciarlo porque no es lo mismo yo puedo agarrar a una persona y que está súper estresada y decirle bueno a ver trabajemos relajate para que no te estreses tanto ¿sí? eso no significa que vaya a disfrutar su trabajo o sea son cosas distintas necesitamos de intervenciones distintas no es lo mismo hacer una intervención para que una persona se siente mejor en su puesto de trabajo a que se siente menos peor ¿se entiende? entonces es importante diferenciarlo ¿sí? simplemente algunas conclusiones de todo lo que estuvimos hablando ya para ir a un debate esto primero hemos corroborado a partir de este estudio que las dificultades para desconectar si los conflictos familiares o sea no conflictos familiares conflictos del trabajo con la familia ¿sí? son factores más asociados al agotamiento y al cinismo de los trabajadores ¿sí? muchas veces uno piensa y dice ¿cómo hago para que se agoten menos mis trabajadores o se sienten más involucrados en mi trabajo? bueno ¿hay cambios que tengo que hacer en el puesto de trabajo? absolutamente ¿sí? pero también tenemos que tratar que el trabajo no afecte la vida familiar porque ese es un punto que también va a generar agotamiento y cinismo o sea al momento nosotros por ejemplo que somos la mayoría de psicólogos acá al momento de empezar una intervención no solamente hay que pensar bueno ¿cómo trabaja esta persona? sino ¿cómo se relaja esta persona? ¿sí? las actividades de ocio ¿qué se ha observado? que las actividades de ocio activo se asocian a mayores niveles de desconexión que las actividades de ocio pasivo ¿sí? las actividades de ocio activo uno de los primeros autores en hablar de ocio activo fue Cixen Mihaly ¿sí? esta persona planteaba que no es lo mismo hacer una actividad que te demande recursos hacer una actividad que no te demanda nada ¿sí? muchos deben estar familiarizados con el concepto de flow de fluir o de absorción les debe haber pasado que alguna vez estaban haciendo algo algún hobby alguna actividad que el tiempo como que se les pasó volando ¿sí? bueno lo que señala Cixen Mihaly es que ese tipo de sensaciones se da sobre todo cuando hacemos ocio activo y que es difícil disfrutar del ocio por ahí uno piensa que el ocio es no sé echarse descansar y está bien en parte es eso el ocio pero no es fácil disfrutar del ocio porque no tenemos metas claras por ejemplo ¿se entiende? no estamos obligados a nada ¿sí? entonces uno por ahí no se da cuenta y hace un sobreuso de un ocio pasivo cuando en realidad el ocio activo ha demostrado ser también muy favorable mayores recursos laborales se asocian a mayor desconexión fuera del trabajo y vuelvo a este punto podemos hablar de recursos laborales blandos usando un poco la denominación que mencionó Gerardo es decir aspectos que no hacen necesariamente bueno yo no puse este dato pero una de las cuestiones que se evaluaba era la cantidad de horas de trabajo y la cantidad de dinero que ganaban y no eran factores que estaban directamente asociados con lo que es el agotamiento y el cinismo de hecho vemos que hay recursos laborales que son más importantes y que te pueden predecir de una manera más clara si una persona se va a agotar se va a poner cínica si va a tener dedicación o va a tener vigor en su trabajo así que hay que contemplar estos aspectos y después este otro punto que creo que es importante el tema del engagement que los datos indican que el engagement se asocia a mayores niveles de satisfacción vital y vuelvo a este punto tener satisfacción con la vida es un indicador de salud en términos psicológicos no es que esa persona no solamente no está enferma no es que una persona que no tiene trastornos psicológicos es saludable una persona que se siente satisfecha con su vida eso es un indicador de salud y lo que estamos viendo es que para lograr eso tiene que sentirse bien en su trabajo así que bueno esa es la presentación muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.